Pues no se ve mi cara Ah, vale ¿Me noto? ¿Qué teo? No sé También es que estoy recién levantado Y a la fuerza porque alguien ha entrado en mi cuarto Ha llamado Ha abierto Y yo Bien Despertado forzosamente Buenos días, Chris Dicho eso, como esto ya Como esto ya de por si es largo Cuatro putas horas Bueno, ya he leído, menos mal que Thank you, Manu, si está por ahí O aparece por ahí No me he puesto spoiler, pero sí se ha ido Ahí haciendo reacciones Así que al menos sé que la intro es buena Pero el final malo Así que vamos a Como yo hice, el año pasado No creo que el año pasado no, porque el año pasado creo que no hubo Vale Pero vamos a ir haciendo lo mismo que hice el Creo que fue en 2019 Que fue ir saltando, básicamente Los premios como todos dan ¿Esta es la preview? Vale, esta es la preview No está Vale, espérate, es que está en Q4K Espera, ¿ha dicho tunic? No, ha dicho tunic Ha dicho Ha dicho tunic Bueno, pero es tunic Vale, ok, ok Me gusta, empieza bien Vale, creo que se escuchará súper alto Porque tengo el volumen Vale, se escucha muy alto Porque como tengo el volumen del escritorio subido por Nuestra partida de Dark Souls Dios, vais a dar fecha de una puta vez Va a ser un puto milagro que tengamos fecha al fin de este juego ¿Se escucha bien? O sea, si se escucha muy alto lo bajo Todavía lo puedo bajar un poquito más Por eso, porque como tengo el audio del escritorio súper mega alto Dame fecha Dame fecha Dame fecha Por fin Por... vale Empezamos bien El pre-show Están enseñando cosas en el pre-show Tunic tiene fecha Ah, lloro A ver que me lo apunte Tunic No sé de qué color me ponen los juegos nuevos Vale, de color morado en el calendario Tunic tiene fecha A ver, juegos por impacto Before your eyes no recuerdo Boyfriend Dungeon es el... vale Chicori me suena el título Strange... eh... Pero es que encima están repartiendo un preview en la preview En la preview que aún no ha empezado El... la cosa es la cosa esta Ganarán el Life is Strange solo por... Es el más conocido Life is Strange True Colors Joff Kimpley Creo que... Ah, no, no es Joff Kimpley Dios, se le parece un huevo al Joff Kimpley Digo, Dios que raro Se le parece un punton al Doritos Se le parece un punton al Doritos A ver, no quiero escuchar a gente hablando Quiero ver los jueguitos Ah, este es el... Rainforest No, el Rig of Rain Este es un... Es un... Robelike A mi la ha blenado Estaba en... Beta o algo de eso Vale, a ver Este juego Ya lo hemos visto un par de veces Godfall Pero... Literalmente no escucho absolutamente Nada de este juego Fíjate, de hecho lo están regalando ya con el Playstation Plus No he escuchado nada Ni visto... Ni siquiera un gameplay Ni nada de este juego Challenger Edition La public King of Fighters Este fue el que yo confundí con Tekken o algo de eso Es la misma tipografía que el Tekken Esto es... Esto es nuevo Basado en eventos reales ¿Juego de miedo? ¿Juego de miedo? ¿Raciéndose 2007? Basado en eventos reales De un videojuego ¿O es un...? ¿O es el típico juego de investigación Donde no puedes defenderte El típico survival? ¿Y assignment? Subtítulos O... un multijugador basado en la Massacre de Texas Lo hace Sumo Studios. No recuerdo ahora mismo. Ok, exactamente. No sé cómo sentirme, pero es que al decir multijugador es como... Ah, y este es el del Aislandante. Me gustaría jugar el primero de estos. Bueno, este es el segundo. Si es el que yo digo, es el segundo. Ah, no, creo que no. Es que creo que es tipo Dead by Daylight y es como tío. Si estés haciendo un juego Dead by Daylight de una puta masacre real, de verdad. Un juego multijugador de... ¡Eh! Alguien es el pavo de la motosierra. Ah, este es el de naves. ¿Chorus puede ser? No, creo que no es Chorus. Ese ya salió, además. Chorus. Pues además ella tiene asesinos de... ¡Claro, exactamente! O sea, lo suyo sería que pusieran a ese asesino dentro del propio juego en todo caso. No dedicarle a un juego multijugador solamente porque es jajas que uno lleve al... ...de la masacre de Texas. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponete diferentes asesinos en ese juego? Este creo que lo enseñaron en la E3. Este suena bajito. Creo que sí que es el Chorus. Ah, pues no. Homeworld. Ah, 3. Pues no. Bueno, también es verdad que ya salió. Eh, vale. El quien ha rompido mi cuarto no ha sido mi tía. ¿Mi madre? Categoría de eSports. Ah, equipo. Ah, no. Jugador. Ni... ¡Es que ni siquiera lees el resto de nombres! No dice con apps. Simple Showmaker. ¿Qué? ¿Spirit? Yo qué sé. No conozco... Diría que me suena el Spirit. El de esos ni siquiera me suena. No lee. Es que ni lo lee. ¿Qué? League of Legends, obviamente. Obviamente. Es que ni lo lee, rollo. Premios, pa, pa, pa. Toma, te reparto el 3 en el pre-show. Joder, Telltale. Pero Telltale no se había arruinado. ¿Qué hacen? Vuelven con un juego en el espacio. Así que no te encuentras con ningún maldito. Eres el ataque de Dawson. Y no tienes ningún problema... ...y matando a Enders o Belters... ...que... ...desagree... ...con la OPA. Oh, no. Va a abrir el... ...el cierre del aire. Y lo va a mandar fuera. De hecho, pensaba eso. Digo... ...Wolf Among Us 2. Pero cuando he visto la nave... En serio... ¿Deltate? ¿Deck Nine? ¿Qué? ¿De la serie de The Expanse? ¿The Expanse era un libro o algo así? ¿También? El otro día, justamente, entré con Nefrio en Amazon. Vi que... ...van como por la segunda temporada, creo. Que es nuevo. En Amazon, sí. Ah... Ese juego que se veía como una puta mierda. El... Y no es Dark Souls por esos pedazos. Es el... El de Platinum. El... Ah, el Babylon's Fall, me parece. Pero es que... El de Platinum, exacto. Babylon. Ese suena bajito. Bueno, suena bajito a las voces. Es que este creo que es una especie de Godfall. Y si es Multi, pues ya me da un poco más de pereza. Sí, pero ya en el pre-show enseñando cosas. Y diciendo fechas. Porque no me extraña que este juego ya den la fecha. Espérame. Pero ya me interesa cuando dijeron que era Multi. Tuvo que dará una fecha ya. 3 de Marzo. Hola. Ok. 3 de Marzo... No me pongo igualmente. El Babylon's Fall. ¿Eso qué? ¿Eso es un Senpai? No, el Chivaldry puede ser. Moradito. Y el 4 sale el Triangle Strategy. Que es el... El Final Fantasy Tactics. Hecho por los de Octopath Traveler. Ja. Chivaldry 2. Sí. Free Weekend. Play now. And coming soon. A ver. Madre mía. Chivaldry navideño. Y ahora... ¿Dos premios más? Así rápidos. ¡Bien! Ah, no. World Premiere. Ya ha dicho. ¡Montrejante! ¡Montrejante! Pero es que esto es un... DLC expansión. Lo que sea para el... Interrupción. Se trata bien. ¡Montrejante! ¡Montrejante! Lucha al la de Peape de Niferno. ¡Montrejante! ¿Qué era? Era un DLC de Monster Hunter, ¿no? Fue un Monster Hunter nuevo. Me interrumpio, me cago en. Un DLC, ¿no? Par venano del año que viene. Sí. Bueno, DLC no expansión. Y el siguiente World Premier es de Zanaburn y es un... obviamente un... un indie bonito. Voy a... La madre ha sido una palabra con una puta pesa de... ¿De cuándo es la puta pesa? ¿Es un juego de pelea? ¿Qué? ¿Esto es de los creadores del...? ¿Tiene un rollo visual del...? ¿Los del juego este de música? ¿De bailar el...? Battle Jory se despojó a pared y encuérdate a ti mismo. 30 Sweaters... Pero bueno... ¡Ah! ¿Cómo se llamaba el juego este que yo jugué? De... El juego de Evil Dead. No ca... No ca... No ca... No ca... No ca... No ca... Me cago en mi vida Sallionar a Wild Hearts El sallionar a Wild Hearts Buño, no me salía Un segundo, bebé ¿Qué me quieren decir? Devil West I don't know about you, but I am greedy for more content Here's a new world premiere from Perfect Worlds Ah, good morning, Jess What a lovely day to be alive, wouldn't you say? Ready for another busy week in the afterlife? Oh my, busy may have been an understatement Evidently your sorrows have been working overtime Oh my, really? Wow, that is truly unprofessional Now Death, we talked about this Try not to lose your temper again I don't know about time, I don't know about time for your support No seas un roguelike Pero si le juego ese musical Un poco como el Kingdom Hearts De música que jugué No, early access A ver es que clico fuera Ni mi padre ni mi tía ¿Quién coño está en mi cuarto a las putas 10 de la mañana? Sin esperar una respuesta Me ha hecho gracia porque ha llamado Pero no he respondido y ha abierto inmediatamente Best audio design Diría que forza Resident Evil tampoco está Pero en Resident Evil noté muchísimo mejor El tema del audio en el 7 Te diría el Forza Y porque los otros no los he jugado El sonido y el mando La sensación del mando de la Xbox Series El mando nuevo de la Series X Con los gatillos y tal Siento que voy por ahí Supongo que este es el del audio Thunderful No, no, no No, no, no No, 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 no Doy play y pausa para tener el dato en equipo de avanzar con el teclado. ¿What? Madre, no me mande un audio largo. Que no puedo escucharlo. Te diría Star Wars por la ropa de la tí y por el desierto y tal, pero obviamente no es Star Wars. ¡Uff! ¡Uff! Ya le respondí, me está mandando John Raw audios ¡Madre, deja de mandarme audios! Simpático, y si me recordas, voy al Star Wars Atlus, uh, Persona 5 en PC Ay, Dios, verá tu Persona 5 en PC Al final sí que sacan el Persona 5 en PC No, este es el 4 Es el de pelea Es el de pelea Era vuestro momento de sacar Persona 5 en PC Me voy a montar para echarme cereales Persona 4 Arena Ultimax Bueno, pues nos hemos finiquitado 44 minutos en 24 Es un... Es un buen resumen, diría yo A ver, señorita Me cae usted bien Pero Yo iba a decir si vamos a estar cantando el voz de Arkane Por el diseño del suelo ¿Pero una luna roja? ¿Ves? Ese tipo de diseño es muy del LOL ¿En qué...? ¿En qué hemos visto que suena algo de una luna roja recientemente? Ay, no me sale Ah, coño De Piratas del Caribe De Piratas del Caribe, creo Bueno, me parece a mí que esto no hace referencia a Piratas del Caribe No, eso no es muy Arkane El diseño... ¿Ese círculo? Es el diseño del... Buscar partidas del LOL Pero decídmelo Me vas a hacer Me vas a seguir al principio Quiero saber quién coño era Hay un pabullo al fondo Lo metiendo en el dedo de la nariz Porque es... Inteligente Bueno, yo creo que es del LOL De Arkane Claro, un poco resumen Kingly Coño, el... El Gustavo este, ¿no? Mejor Indie 12 minutos, ¿no? Te diría... Supongo que este también estará ahí Este también es muy bueno Dicen Quiero jugarlo Bueno Loop Hero y Dead 2 Son los dos únicos que he jugado Así que yo diría... Loop Hero Pues a ver, este es para anunciar otro juego No sé No los indies ¡Kena! Vicos es muy bonito ¿Qué? También tengo que jugar al Kena No quiero premios, quiero anuncios Hace dos años La putada es que el propio título del vídeo Dice Hellblade 2 Star Wars Eclipse Sonic y Matrix O sea, hay un juego nuevo de Star Wars Y Hellblade 2 sale Así que quizá este es Hellblade Por eso los dos años Ninja Theory Hellblade Venga, mi niña Que no están fecha A ver si no están ya fecha Lo digo No? Entonces, si no están, debes 18 ¿Qué? Vamos a enseñar la muerte No se stereotypes No se deben de ver No se han hecho No se han hecho No se han hecho No se han hecho Sí, 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 sí Lo deja a 4K No, lo deja a 2K Esto no es tan rollo ultra full HD Como en la otra cinemática Creo que esto es in-game ¿Hasta qué punto es necesario hacer un segundo juego? Aunque ya lo hemos hablado Sí, 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 es in-game De un juego cuando el primero era Era lo que era Era lo que va Un segundo juego de esto es Creo que es necesario Que me voy a fumar tranquilamente Porque se ve de putísima madre Está guay Pero al final van a convertir en una mecánica jugable La quidofrenia de la tía Mira los huesos, eso vas a hacer tú Dicen Pues bueno Durante el tiempo no estaba loca Realmente estaba peleando contra dioses y bichos En realidad Será que esta gente se las imaginan No, no, no No, no Esto me da miedo Esto me da miedo Que va a salir para verano Uy Claro, yo también lo pensaba A lo mejor están siguiendo el rollo O todos están putos locos O la tía se ha juntado con gente que es igual de loca que ella No, no No, no, no Ha fallado Porque parece que la tía manda Pero bueno Y es como La tía está con Con la quidofrenia Va a llegar al punto de poder crear una tribu ¿De dónde la saca? No sé si viene el rollo porque creen que es algo rollo si se utiliza o oráculo O algo Quizás Pero aquí parece que todo el mundo lo está viendo Así que quizás nos han convertido algunas criaturas en reales Y ya se ha convertido en cazadoras de estos bichos O algo Pero que no se me escuche mucho Matican los cereales ¿Fecha? Venga, dame fecha Dame ya fecha En Game Pass Hostia Fecha, fecha, fecha Fecha Putos Vean fecha Fecha Ojo Primero anuncio de algo nuevo No se escucha Ah, vale No se escuchan los cereales Vale Estaba pensando Digo que no se escucha Hostia Y este me parece a mí que es el Star Wars Es Star Wars Que el propio título del vídeo Me ha spoileado Chiquillo No mires un puto eclipse Ah, claro Es un eclipse Esto se llama Star Wars eclipse Hasta que no lo he dicho en alto No he dicho Ah, vale Star Wars eclipse Este es Inteligencia Ah, pero es cinemática Yoga Que no me Ah, vale Quería que era rey Digo, ¿cómo? Pero bueno Si este es el de la Primera trilogía O sea La 1, la 2 y la 3 ¿Los clones? ¿Los clones? ¿Los clones? ¡Los clones? Bañado en petróleo ¿Locando una ocasión es como nacen los seres estos? ¿Bueno? Ok Asumo que el ojo es el del Quantic Dream Un momento, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Que me estoy sintiendo ¿Quantic Dream no son los de? No es una continuación del otro No es una continuación del Gerifo en el orden Los de Quantic Dream son los de Desgraciados en The Predicom Human Heavy Rain Heavy Rain no Sí, Heavy Rain, Beyond Two Souls Es una película interactiva No es un buen juego ¿Por qué? 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 Esa fucking pointe Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a exponer mi desapointe en el grupo ¿Por qué? Wait, what? So close You don't have to be worried about all these things that make you different They can be what make you special Ah, vale ¿Qué? Facebook, polla Ah, mira ¿El igual en PC? ¿En Switch? El Sky ¿Oxen Free 2 Los Signals? ¿Fecha? No Solo que va a salir en Switch Esto creo que es el anuncio del Steam Deck Son todos keys para juegos de Dicen ya puta fecha del Ghostwire de los putos cojones Después de 800 putos anuncios No sé si todo eso son códigos Asumo que sí Este es el Lost Ark, creo El Diablo MMORPG, me parece Así que esto es un anuncio porque ya ha salido Ah, no, no ha salido Es el 11 de febrero Pero como han tenido un par de betas Herli, Haces y Poyas Lost Ark Ah, juegas gratis ¿Es gratis? No creo Vale, World Premiere Se viene, se viene otro juego Ah, el del Suicide Squad O el otro O el otro O el de los Batmans Esa Wonder Woman O luego O de Wonder Woman Monolith Estos son los de Fjord Los de Fjord Joder, Wonder Woman Joder, Wonder Woman What? Ok La Ashley Es performance La de Life is Strange No lo he jugado Pero supuestamente El Giancarlo Exposito Sale poco en el juego El Deathloop La Maggie Robertson De la pava esta Estos son los dos protas Del Deathloop Básicamente Buah, pues no se había que decir La Maggie De Resident Por ser la más Es que también es verdad Que ha ganado un poco Por el meme Mírala Va más o menos Vestida como Bueno, no La otra no va tan Descocada Pero yep Dirá su frase Uy, lucida En la cámara Hay una garrita Dimitresco Sumo que a la tierra Habrá abierto Muchos sitios Supongo Because the power of the meme Nice He escuchado Lo de story No sé qué He visto Eso he dicho Ay, Dios Alan Wake 2 Pero creo que es el Ghostwire Que es el Alan Wake Ay, Dios El Alan Wake 2 Que es el Ya decía yo Digo La voz es la del puto Alan Que es el Alan Wake 2 Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Míralo Por fin Por fin Pero si tiene una voz de mierda, la tiene reventadísima Por fin a las cuentas O sea, le he dicho un poco de spoiler, pero espérate, no sé si borrarlo, porque si no, no lo ha visto Voy a borrar el mensaje por si acaso Bueno, tampoco es spoiler exactamente, pero lo voy a borrar Le está diciendo, oye, que no tenemos tanto tiempo, que esta gala dura 40 horas, por favor, aligeremos Pero si, aliguitos, por fin Eh, Reggie A ver, señor Ah, vale Vale, que es humorista y viene a hacer un monólogo o algo Eh, Jim Carrey El metaverso de Facebook Perdón, lo voy a escuchar porque Jim Carrey siempre es gracioso Hello, everyone, and hello, Ben I'm sorry I couldn't be there with you, but I look forward to meeting all of your avatars in the metaverse Where we can really get to know each other Hey, before you see this exciting new Sonic trailer I'd like to pass on a word of advice that my Scottish grandfather gave to me when I was just a boy He said, son, don't grade it in the grinder Don't do it, son Don't grade it in the grinder, boy Grade it? By all means, grade it till what cows come home But don't grade it in the grinder And then, drive between home, he put his hands around my neck And he squeezed real hard, and he said Don't do it, son Don't grade it in the grinder ¿Qué peligro, hijo de puta? Ah, cómo se le va la olla a este señor Que verán estos tíos sean antivacunas A ver, Sonic 2 Tengo curiosidad Te tengo que hacer ver la 1 Por los jajas No, no, no Pretending to be Batman Blue Justice, trademark pending You're still just a kid Trust me, there will come a moment when your powers will be needed But you don't choose that moment That moment chooses you ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Van a meter! ¡Dios! ¡Son puto enormes! Son puto enormes las gemas del caos ¿No eran amigos? Supuestamente también sale... Bueno, supuestamente no, sale Knuckles también porque la voz la hace Idris Elba Adiós Bueno, quizá Knuckles sale como guardián de una de ellas Creo que era guardián o algo así ¡Míralo! ¡Bum! ¿Qué rápido ha escalado esta mierda? 8 de abril de 2022 ¿Van a enseñar a Raizo? ¿Van a enseñar a Raizo? ¿A Raizo en Forbidden Wells? A ver, World Premiere no cuenta Porque es un juego que ya te he enseñado, no cuenta como World Premiere Este es el World Premiere por el color top No tenía fecha aún, ¿verdad? ¿O sí? No, sí, salía en febrero, coño Claro, claro, sí, salía en febrero, coño A ver, esto es como el Den Ring Visto en Raizo no necesito ver más Ni tampoco quiero ver más Porque me lo voy a sucar muy fuerte Bueno, este... ¡Una Play 5! Por favor Pónganme una Coño, pedazo de tortuga ¡Ya! Putas serpientes Lo retrasaron Lo retrasaron No, 18 de febrero Creo que lo retrasaron De inicios de febrero a finales O de finales de enero a finales de febrero Bueno, la música es épica y tal Epicarda Pero que tengo que aligerar Que son 4 horas De evento Y llevamos una hora y media El graper de Spotify Un anuncio muy esperado Van a enseñar por fin la segunda Es que, tío Como... A lo mejor el anuncio en PC Porque esto tiene que estar ya en puto PC Pero solo que es la segunda parte Porque... Tío ¿Qué van a sacar? Aparte es cada 3 años Cada 4 Como tú dices Si yo tengo descendencia Este juego lo va a terminar mi hijo O mi hija Es verdad Tú no jugaste la versión de Play ¿No? No sé por qué yo pensaba que sí Asumo que es el anuncio en PC Porque... ¡Ah, claro! Se ha sido la Epic Ha sido el logo de la Epic Esto era al principio ¿Qué? Que sale la semana que viene Que sale la semana que viene Yo lo devolví así que Que sale la semana que viene ¿Qué? ¿Qué? Nos gustaba tanto Papillado en Play Ni que hacía ¿Qué? Es que claro He caído He dicho un momento Que sale el logo de De la Epic Esto era al principio Claramente era al anuncio en PC Joder, por fin Ah, anuncio de Game Pass Ah, Candy Crush Cosas de móvil ¿Cómo? Ay, Dios Me pica a nadie Madre mía Vaya buen Lo fijifo Para ponerse de fondo Cessius Diane Ah Vale El LOL tiene Coño, Diane no Entonces Es Diana Tiene una lista de reproducción De una hora De música Para ponerte de fondo Para streamings Sin Sin copyright Era de V La primera que hicieron La de Alcane Y ahora parece que han hecho otra Para Diana ¿Qué es? ¿Te acuerdas que te hablé de los Que también hay Uno de adoradores del sol Y otro de la luna? Diana es la de la luna Ok Más musiquita Probablemente de fondo Nice Está chachi ¿Han rayado en japonés Para el Ghostway? Bueno Chanji Creo, ¿no? Bueno, creo que No, creo que no Chanji no está O sí No sé si es él Pero creo que no No, verdad No Ah, pues sí Sí que es Bueno, no sé por qué Le veo la cara como Más grande ¿Tengo el micro activado? Sí Mira, vamos Finalmente 15 18 18 19 19 20 Rivalry 2 Deathloop quizá ¿Cómo distinguo cuál es el mejor juego de acción? Por la sensación de juego Porque los de Arcanes nada mal, supongo, aunque no lo llegue a jugar ¿Really? Mira, es Pedro Sánchez Ok No lo he jugado así que, no sé, a lo mejor se siente bien y tal Pero como encima es un roguelike, me da aún más pareza de por sí ¡Largo! Ah, Destiny Pero Destiny no tiene ninguna expansión Bueno, creo que es el aniversario o algo Porque la expansión ha salido este año Tiene el rollo este puesto con este filtro tan raro, digo, coño No entiendo Y la cinemática con personas real Pero algún evento o algo que han añadido Porque lo he visto mucho en la portada de Steam Míralo con build de doble escudo Pero bueno, que se ha cargado el... El guardián Oh no, la pava esa la ha traído Ah, es el guardián de la pava esa, de la maga esa que supuestamente muere o desaparece o lo que sea Ah, pues sí, la siguiente expansión Ah, porque se retrasó, se retrasó, es verdad Es verdad, creo que se retrasó Como siempre el tío tiene el honor de presentar la siguiente World Premiere Oh, 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 oh Oh ¿Se refiere a The Medium? Boca Studio ¿La siguiente parte de Medium o el...? Es el director creativo Me parece a mí que es el Ghostwire What the fuck? A ver, si me hace... Si me hace unos Jutsus Madre mía, ojalá está ahí dentro Eh, Splitter Head Eh, pues sí, Splitter Head No sé cuál es No me suena Pero bueno, aquí le ha llamado acá ¿Tú qué pasa? ¿Te vas de un lado para otro a todo lo que se parezca a Selen Hill? Pero bueno Esa señora está estúpidamente Madre mía, alguien que se lleva algo que le ha volado Perfecto Perfecto Me alegro entonces Aunque no han dado fecha ni nada Pero ahí está Sí, sí O sea, si... Si es de terror, adelante Pre-alpha Madre No está ni cerca de salir Pero bueno Dios, qué puto creepy Es una moira Primero iba a decir que era un Dead by Daylight Manu por cierto Acaba de decir que Hazme un cafelito Si ya voy por aquí Había visto el diseño de la tía Medio convertir Ah Y ya había visto cositas Oye, tiene parte de mi curiosidad este juego Lo peor es que estoy viendo que la tía está entrando en el portal A ratos para pelear Y esto va a ser un roguelike Vas, pillas cosas Te mejoras armas Te creas armas ¿Qué? Es un rust Pero bueno Sí, tiene un algo Tiene algo de curiosidad Avengers Assemble Tengo la cuenta desde que se fundó Ah, vale, vale Creo que Te he visto darle like a cosas Nightingale Eso por Inflection Games No lo suenan Curioso Curioso Deja a Google Lo siento, pero ya que me puedo saltar esto Esta mira está chulísima El Big Saver Ah, Big Saver La es de Gaga Eh Daedalic El juego del Gollum Míralo Dios, qué hojazos Dios, pero Dios Qué cara me trae Fecha? Vale en Switch Pues no Ah, vale Creo que es el Final 14 No estoy seguro Ah, PUBG United Kingdom Con ingleses Parece el Lo de Play Dead De Studios El Coño El Limbo Y el otro El No me acuerdo Del otro Todo Pero lo de Play Dead Inside Eso Pero ahora que sale la nave Esta Bueno, aún así Está muy Ah, sí Creo que sí Me suena el pavo este Es su puto rollo visual Es literalmente ellos Si no son ellos Son los pavos O el pavo que se fue Del grupo Y fundó su propio estudio Para hacer un juego Del mismo rollo Somerville Exacto Sí, sí Este ya estaba dicho Pero ¿Tiene fecha? Jamchip Este es el Pero dame fecha No puedo esperar Para jugar a Somerville Gracias a Chris Olsen Y la equipo At Jump Ship Para eso Next Vamos a ir a la stage Para una muy especial Performance De un Game Studio Dame fecha Asbestos Acuño De Cuphead Bueno Yo tengo el poder Del vídeo descargado Así que Así que supongo Que anuncio En un DLC o algo Porque No han dicho Nada de un Cuphead 2 Se le acabas en todo Te imaginas Nada más Lo creo 30 de junio Del año que viene Sí Camphead In The Delusius The Delusius Last Course Sí Parece un Zona Nueva Expansión A TLC El nuevo juego De Sonic Really? El nuevo juego De Sonic Por fin Me la decía Gameplay Como se veía Esto Enseñaron Creo que fue Esta parte Nada más A Sonic Corriendo Lo típico Real Sonic Es muy fácil Hacer un juego Mundo abierto Vaya ¿Soy yo O veo Sonic Breeze Of The Wild Porque parece Un puto Sonic Breeze Of The Wild Con esta presentación De mundo abierto Es que Hacer un Sonic 2D O sea 3D Es un poco Jodido Por 1 La sensación De velocidad Ah El mundo Datos Navidades Del año Que viene Por la velocidad A la que va O sea Tienes que cargar El mapa A la velocidad A la que va El pavo Y el pavo Va Pues Too fast ¿Qué vas a hacer Kojima? ¿Se le ha dicho Un japonés Va a ir O quedará O sea Viene a presentar La película De su amigo Guillermo del Entrando ¿Really? Pero Si Kojima no sale En la película Ya no quiero verla Que parece Está ahí Tadajo Va de un circo De gente rara Ten cuidado No vayáis a caerle Más a los vecinos O pueden enterraros Solo porque sí Solo porque sí Pero bueno Ni siquiera sale Kojima Ah mira Este era el del falso médium No sabe decir No sabe decir No sabe decir Sali Como sale este El 17 de diciembre Sale a la vez que Spider-Man Compañero Ten cuidado Ah, me voy a presentar esto Dirección de arte Checon out, supongo Fíjate el indie que está ahí compitiendo contra el resto Y diría, ¿el indie o el Checon out? A ver, no lo he jugado así que... Pero más o menos viendo un par de cosas y sabiendo lo que hace Arkane te pones a hacer una idea de su ruido visual Se lo ha traído en el móvil ¡Pero apréndetelo, papo! Que tampoco me lo he quitó tanto Qué pico que la gente no sabe para dónde irse ¿La voz del jugador? Tío, ¿qué es el mejor RPG? ¿Qué es el mejor RPG? ¡Puño, telejorice! ¡Madre! ¿Qué es el mejor RPG? Que no es el mejor... No sé... Y mejor música ¿Near? Creo que aquí estaba nominado Ibai Creo ¿Que un inglés diga Ibai? Bueno, americano Entra, coño, que tenemos dos españoles Ibai de Greve ¡Vaya! No sé quién coño es Dream ¡Vámonos! 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 ¡Bueno! ¡Claro! ¡Está pensando en multi! ¡Sí, sí! ¡Pero que no suba nada! ¡Míralo el de Fares! ¡Fag de NFTs! ¡Dilo! ¡Fares! ¡Dilo! ¡Di tu frase! ¡Dilo! ¡Fares! ¡Dilo! 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 ¡Por Dios, señorita! ¿Ves? ¡Juego de móvil! ¿Enching? ¿Oligo en Leyes? ¡Por Dios, señorita! ¡La sonrisa! No sé, parece ser mi megafuerza Que si lo de las vacunas y... ¡Pekachooldia se llama! ¡Ah, no! Es del racismo, ¿no? ¡Lineaje 2 en móvil! ¡Sí, o qué! ¿Te caiga algo? ¡Pubgy! ¡Mírala! ¡Míralas! ¿Por qué Jinx? ¡Ah, es verdad! Porque es una colaboración con... ...con PUBG! Digo, ¿qué hace Jinx con una puta AK-47? ¡Oh, no! ¡No! ¡Pekachooldia! ¡No! 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 Iba a decir que era un DLC del... ...del que es un... Left for Death pero un poco más medieval... ...de Warhammer, creo. O algo así. Señor. Ah, pues sí, creo que es ese. Pero no recuerdo el nombre, porque es la mirada del horror. Creo que es siempre lo que recuerdo a la arquera. Eso, el Vermintide. El Warhammer Vermintide. Del cual tampoco he escuchado mucho desde que salió. Enero de 2022. Del Fantasy. O sea, que es como el universo de Warhammer, ¿no? Uno más... Medievalesco. Con magic y pollas. Mejor narrativa. A ver. Deadloaf nominado a casi todo. Diría del Detail 2, me parece. ¿Cómo se rompió? Tengo que descubrir exactamente lo que sucedió esa noche. Puedo revelar sus secretos. You have proven yourselves unworthy. And you must be destroyed. My name is Ratz. My name is Ratz. And today is my first day on the shop. ¿Really? No lo he jugado, pero... Oh Al menos ese juego tenía... había gente con ganas No como el Avengers No, esta música seguro que tiene copyright Es lo mismo, pero el fantasy es medieval Sí, vale Espérate, ¿la tía esta es...? Espérate, has dicho el nombre de la tía, ¿verdad? Ah, no, vale, vale La he confundido con otra Eidos, ¿para cuándo el Deus Ex-3? World Premiere y de Sony Me ha asustado Ah, el Mara, ¿no era ese? Summer of Mara, me parece Madre mía Vaya copia de la calor del Zelda Joder, es literalmente el Zelda Es como sacar la bomba Y tirarla para reventar Un boquete ¿Lo digo o no lo digo? ¿What? Y se van a hacer piruetes encima de la... Palmera Es verdad que podían meterte dentro de los animales Pero bueno Ah, no solo animales ¿Ah? ¿Cómo? Míralo, ¿cómo copia también el de Last of Us? ¿What? Míralo, ¿qué es? Ay, no era Mara Era Tishia Míralo, ¿qué es? Ahora es la tía porque es una furro Vale, sale en Sale en Play Pero también sale en Epic Store Tishia A ver, a ver, a ver Oh no Se supone que esta tía es Eso, coño, Amanda Joder, no me sale el nombre Y ya que la GAME AWARDS No importa Disclosing classified intel Listen up Whatever you've heard About Task Force X The state of the Justice League Or Superman Rampaging through the streets Of Metropolis You better not say a word Ever to anyone Because if you do Believe you mean I'll hear it Ok Curioso Ok Ahora vuelve y dice ¿Pero qué te he dicho? Tiene un móvil Huawei Porque tiene el botón detrás A la izquierda Ah Era Flash Espera, espera ¿Era Flash? ¿Qué? Que sí que es el... ¿What? Ah, que me daban contra Brainiac Ah O lo dijeron O no me acordaba Creo que no me acordaba Directamente Directamente A ver, no voy a negar que A ver, se ve chulo y tal Pero todo lo del Suicide Squad Me dan Perecita No sé Los Vengadores me han Mal enrenado Pues como Se ve ya con la Speed for the Flash Es un poco como que todos hacen lo mismo Pero con otra skin Todos pueden disparar Y pegar puestazos Pero uno tiene la skin de tiburón Otro la skin de la tía puta loca Otro... Pues igual Pero bueno, ¿y esos poderes? Capital Ese era el Boomerang, ¿no? ¿Este podía hacer algo de eso? Habla en términos de jugabilidad, ¿eh? Habla en términos de jugar Que le va a tirar un Hamehameha Supongo que le va a tirar rayos Uh, almozo sale alguien más ahí Para 2022 Fecha concreta Pero en términos jugables Me parece Como jugar con los cuatro mismos Bueno, esto ya tiene fecha, creo El Forspoken Creo que tenía fecha Me parece demasiado chulo El diseño, concepto Y todo en general De ese juego Esto sí que me parece Lo que podría Llegar a ser un Final Fantasy moderno O un Final Fantasy De estos años Pues casi te lo presentaba Cuando enseñabas los motores Del... Del Nova Cristal Y estas mierdas Engine ¿Qué decidas tú? Madre mía ¿Qué partículas? Mira eso Que surfea en hielo Ay, se camufla Mira, mira, mira Mira esas partículas Esos efectos especiales Creo que esto tiene fecha Para marzo Creo Uy, mayo Mayo, 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 mayo No sé si lo tengo apuntado Pero voy a apuntar A Toon con mayo El día 24 Una semana después Del cumpleaños De alguien que yo me sé ¿De Focus? Ah, eso Warhammer también, ¿no? O Space Marines No, lo he hecho a chico Pero bueno Vaya copia de alguien, ¿no? Creo que esta gente Tiene tantas variantes De videojuegos Míralos Míralos Tienen tantas variantes Que no sé Si es un juego de estrategia Un shooter Un survival Un... No sabe Dios qué Lo que no me atrae para nada A menos de estos Es el diseño de la armadura Es como... Es como lo que me pasa Con Gears of War Es como, tío ¿Dónde vais con esos cuerpazos? Mira ese casco Mira ese casco Más grueso que... Ni te miran Ni se molestan en mirarte Mira aquí Mira el grosor Mira el grosor de ese... ¿Qué es este grosor? Son puto bastos Míralo, es el... Es el de Wolfenstein Warhammer 40.000 Space Marines 2 Ah, que encima Es en tercera persona Bueno, como tengo que Ponerte en primera persona Con esa tremenda armadura Mmm... Mmm... Los menores especiales Son básicos Son así, muy tochos Son más grandes Que un hombre medio Ah, entonces un poco Como Halo, ¿no? Con los Spartans Y los Esgartes Son los más grandes Y los Patrecas Son gigantes Las armaderas no son... Ah, las armaderas no son metálicas Son una especie de Plástico porcelana raro ¿What? Está hecho para que así Para que casi no te tengas Que quitarle la armadura Ah, para que no pese Son tochas pero más cómodas Ah, ¿no? Apogan por la comodidad Casi viven con ellas LOL O sea, lo que no me atrae Lo que no me atrae Es el diseño De lo que es la armadura Es que parece Que son de juguete ¿Esto qué es? ¿Qué te hacéis? Es un Battle Royale De estos ¿Lo diseñamos de nuestros mejorcillos? Ah, vale Porque esos se mantienen Con los 80 ¿No? Es un diseño 80 Creo que esto Ya lo han enseñado Me parece Me quiere sonar un poco Este Y los del carro Normalmente Vale Y los del carro Normalmente se la funden al cuerpo Pero bueno ¿Cómo duerme esa gente? Por deus Dormir sentado O de pie O no dormir directamente Así lo he reboleado Por el Por la luna delantera ¿Es un Seinro? Pero de hace 10 años Es que no me acuerdo De lo que he visto Al principio ¿Sí? ¿Es un Seinro? Ah, pues Ah, que es el nuevo Seinro Pero si parece Un juego de hace 10 años Ah Joder Fulgáis Lol Madre mía Tasks Ay La King de Sally De Jackie Y de Lord Mira la La 2B Mira la La mejor skin del juego No he jugado nunca Este juego Esto es Battlefield Así que es un anuncio Creo que también es un anuncio Esto Ah, del Battlefield Ah, vale Sí, un poco de anuncio De todo Es el Apex El de Ruby Electronic Arts En realidad Traen al Al YouTuber Para Bueno, al streamer Más bien Para Publi Mira esto es Espérate Yo lo voy a poner Desde el principio Lo que dije Lo que dije antes Del Sessions Sesión De Diana Para que te pongas Música Y te entuje Streamings Shill out Sesión Diana Madre mía Madre mía Como en DDPC Al año que viene De nuevo Como ya he dicho 80 millones de veces Más sin hora de renovar ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te has hecho en la cabeza? Tienes como un... Tienes como un tornado hecho en la cabeza A ver Juegos de Hacienda y Ventura Guardianes de la Galaxia Metroid Dread Chico Routazo No sé Quizá del Ratchet Aunque es muy... Resident Evil Village A ver A mí el Resident Evil Village Me ha molado obviamente Pero porque me entretiene jugablemente Ah No tiene un tornado Tiene rastitas Bien Ahora pagad Ben en condiciones A vuestro puto equipo de mierda Hijos de la gran Pagad Cabrones Pagables Ah Que Ya le decía Yo digo Que bien hablé inglés Coño Porque es el Bowser Este es el nuevo que dirige Nintendo Este es el que ha sustituido al Al que estaba antes Al My body is ready Coño Es que tengo un nombre en la punta de la lengua Era algo con R Si es que lo he dicho antes Antes estaba ahí He dicho Eh mira Venga Si pero si no trabajas al 25% al menos No te dejan poner tu nombre en la lista No me sale el nombre Reggie coño Sabía que era algo con R El Reggie Finchayme Coño Reggie me cago en tu vida Uh Funcom O de estrategia Ahí será el de los mutantes Porque suena la voz del cerdo y del pato Suena a la voz del cerdo y del pato Del Del mutante Yard Zero Es el mismo estudio Es que las voces se parecen Ah Joder Spice Wars Guerra de especias Joder 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 Esta no me la esperaba Joder Joder Estrategia de Dune Aún no has visto Dune Si Tu has visto Dune con tu padre No queres decir nada Al menos al gusano Porque Ah Hostia No he visto al gusano No me había dado cuenta de él Es larguita te digo Ya ya Esperaré a que esté en Full HD Y ya la veré Ya me da bastante precio Y al cine a verla Prefiero ya verla tranquilamente En mi casa Ah Se lo he visto chiquito Bueno mira El Teeny 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 Wonderland Ya lo he visto bastante Así que Lo siento por ustedes Pero es como el Deathloop Que ya me cansó De ver 800 millones de trailers Pues Este está en ese punto D Con uno ya lo he visto todo Tiene Tina Wonderland Este es el Es de Ricky Morty Es el Among Us en VR Ok 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 Pues si Era el Among Us en VR Hostia El Pokémon de los coreanos Estos O chinos Estos son los del Black Desert Que están haciendo como Cuatro juegos diferentes Uno es de Pokémon Otro es Eh Más vikingo Con magia La verdad te digo Los 3 o 4 Peravis Los 3 o 4 juegos Que están haciendo visualmente Se ven La polla Luego ya pues Pero me da un poco de todo El tema de que sean Tan tan niños Sigo dudando mucho De que se vaya a ver así Pero enseñad Gameplay No me enseñéis canción Aunque ya hemos visto gameplay Pero es que el juego Tiene Igual que el Black Death Ese rollo Busca Igual que los chinos Esto Los coreanos Buscan mucho El espectáculo visual De un montón de efectos Y partículas juntos Y todo Todo juntito Y a la vez Que sí Que el mapa de Spotify Que ya lo sé Ah Genshin Impa Pero bueno Vaya juzgando ¿No? Es Genshin ¿No? Diría que sí Porque Genshin No es el otro Que se parece tanto El Honkai Por cierto Ya he confirmado Sí, sí Es Genshin Esos efectos de sonido Son del Genshin He confirmado YouTube me paga este mes YouTube me paga Hay regalito navideño Hay paga navideña Vamos Vale Llevamos dos horas cuarenta y cinco Nos queda una hora más ¿Será el juego de Pinocho? Creo que es el juego de Pinocho Ay Dios Dad fecha de esta mierda ¿No? Vamos a tener Sí Es otro juego Steel Rising What? Por la reina No tía Vaya malo ¿No? Le tengo muchas ganas Es Bloodborne 2 O Bloodborne 1.5 Sí, sí Sí, sí Pero parecía el de Pinocho Vaya juego Que ha salido copiando El de Pinocho También te digo No me suena a usted caballero Curioso Sí Ese parecía un poco más Hack and Slash Creo Un poco más rollo Bayonetta David McCready ¿Ha hecho un juego este pavo? ¿O qué? Me suena la tía esta Pero no es Diablo El juego de música Aún no juego esta wea Pero tiene pinta de ser un dolor de cabeza bastante grande Y a la vez estar muy chulo Es el de disparar al ritmo de la música Al ritmo del Heavy No recuerdo cómo se llamaba Mi tipo de juego Exacto Tu tipo de juego Pero Visualmente parece diferente Pero es ese El Singer Ese no es Creo que no es ese O sí Sí Creo que sí que es ese Y esto es el De los coches Este Pero es que no sé Si es un Robelight O tiene que ser un juego En la historia Pues sí Sí Metal es el Singer No recuerdo que Se fuera el nombre del juego Tampoco recuerdo el nombre Pues Tiene aspecto de shooter clásico Yep Es un Es Doom From the credits of Google Play Pero Google Play no es un juego Ah, cálce World Premiere El Tale Otra vez Pues sí Eso que han anunciado Era un DLC Del Metal Hell Rising ¿Es de? No, iba a decir Star Trek De repente Pero no, no parece Que sí que es Star Trek Que sí que es Star Trek Míralo 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 Spock Las dos películas que hicieron Me gustaron Las nuevas Estaban chulis Star Trek Star Trek Star Trek Resurgence Ok Míralo Sí que lo han hecho Subir el escenario El puto Reggie A ver qué vas a anunciar A ver Es juego familiar Supongo Es fantástico Este es un momento Un momento De año El juego ¿Qué es esto, Jeff? ¿Verdad? 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 El lanzamiento De la siguiente Generación 8 Y 9 Consoles La revolución La tecnología La innovación La juego Seía que Un juego Seguiría Y eso Sería el juego Pero Los desarrolladores Key players Coming back To their beloved titles Again And again By delivering And creating Audiences ¿Ves qué? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Ves? Ongoing Pero pavo Si vas a subir A Reggie Que presente El Family Game No los ongoing Que solo Los juegos Que se actualizan Que por cierto Aquí Porque coño No está League of Legends También te digo ¿Dónde coño Está el League of Legends? Asumo Que ganará Es que puede ganar Perfectamente Fornite Genshin Y Call of Duty Y va a ganar Fornite Seguramente Yo diría Genshin Bueno La Los Los DLCs Sí Venga Sí Porque el Final Fantasy Base El 14 Dicen que el juego Está bien Pero que los DLCs Todos Son la polla Veas El contenido De pago Es el bueno Vaya Y el Final 14 Creo que es de ese juego Que tienes que pagar mensualmente Me parece como el WoW ¿Cómo no? Es como el que te dice No la tercera La segunda temporada Por ejemplo Los JoJo No la temporada De Star de Crusade Cuando yo me salen Los estandos Es la buena Claro Y antes me tengo que Tagar dos temporadas De mierda ¿O qué? Es lo que siempre Me escucho yo De los JoJo O lo que decían Del Dark Souls 2 No, no Los DLCs Del Dark Souls 2 Son la polla Llega a ellos Y antes tengo que Tagarme 40 horas De juego de mierda Iba a decir Fallout Por el rollo Visual que estaba trayendo Pero ya no Obviamente Fornita No Es el juego del matar Del balón prisionero No Pero obviamente Está comiendo al Fornite Oh Oh Dime que la subis off Pero no la subis off Da pereza Da pereza Como todos Intentan Medio imitar Ese Rollo De cercanía Cómica Infantil Para que los Chavales jóvenes Lo jueguen Y digan Jaja Este juego Madre Cómprame el Battle Pass El Battle Pass Rumbleverse Ah Fuck Ah vale Ha dicho secuela De algo que estaba nominado Y digo ¿Cómo? Vale, vale, vale El Plague Tale Vale Decir la fecha Asobo Asobo era Vamos a jugar Creo que era De este juego Lo único que le diría Es que mejorase Las animaciones Ya está Uff Se vienen viajesitos Pero también te digo ¿Hasta dónde se extienden Los de las putas ratas? Uh, el niño ha crecido Un poco Míralas Pero las ratas Ya no deberían de ser Una amenaza Porque Las pueden controlar Sí, algunas cosas Del gameplay también Uh Requiem 2022 Y para el Game Pass Uh, uh, uh Quizá ese tío Ahí encadenado Del origen De las ratas Lo descubrimos En 2022 In-game Purchases Vaya Ah, Dane Light 2 Sí, ¿no? He visto esa cosa Moray Digo Eso no es Dane Light Pero sí, sí Sí lo es O no Obviamente Mongolas Obviamente Sí, sí Es Dane Light Sal en mi mes De cumpleaños Sí, porque eso era La luz Un rebeleta Vaya Vaya Enciende la luz Sí, sí Sí, sí Light Light Ah Ha jugado con la escena Con el tiempo Lo estaba haciendo Para proteger a su hijo Uy, ahí se me regula eso ¿Eh? Pum Morido Y convertido Ah Vale, otro anuncio más La historia del crossfire este Que es un juego multiruso O algo así Y por alguna razón Remedy Van a hacer un juego Single player Con historia de este juego El crossfire X Creo que es Sí A ver Hace Remedy Y es un single player Así que Y es de pegatiritos Pero Remedy Haciendo un shooter O sea, shooter En primera persona Tengo Ligera curiosidad Y los shooters Siempre entran bien Yep ¿Tienen nanotrajes? Ah, vale Supongo que tú Que tú llevarás A uno de estos Con el nanotraje ¿Fecha? Oh Pero bueno Y esto sale ya después De mi cumpleaños Pero bueno Bueno Pero igualmente Esto es jugarlo Por los jajas Es que es el mejor mes del año Para sacar juegos Obviamente Míralo El rejer de los cuatro Fantásticos Del Spider-Man En la puta polla Y han puesto telarañas Chaval En la En el capítulo 3 Creo que es Del Fornite este Bueno Que sí Ah, eso El Daily Boogel También Lo han metido Ok Ah, vale El El vampiro ¿No? La mascarada Pero este es el vampiro Mascarada Battle Royale Creo Yep Que era tu vampirillo O no O sí El de Fornite con vampiros Ah, vale Creo que era el Battle Porque había un Battle Royale De esto también Me parece Sí, sí Creo que es el Battle Royale ¿Qué es lo primero Que es lo primero Que te viene a la cabeza Cuando piensas en vampiros? Acá es 47 Sí Este es el Battle Royale Level Infinite Eso lo he visto un par de veces Creo que eso es lo del metaverso De Facebook Ah, vale Otra es una canción De De los vampiros Copybaii Ah, coño Que es Imagine Dragon Ah Pues eso La canción de Arkanes El rapeo de este papo Dura demasiado Dura demasiado La canción de Enemy Que es el Battle Royale Ya no mola Pues eso Que sí Que ya escucho bastante canción El mejor ejemplo De la banda sonora De Arkane Con 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 De la banda 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 Todas las canciones De Magic Dragon Al menos que han utilizado Para Arkanes Suenan como Radioactive Es el mejor ejemplo Es que Presenta por Chevrolet Es que Para presentar Te traes a un Youtuber Influencer Haz que presente El de los influencers No el de innovación En la accesibilidad Diría que hay forzas Tío, que tienes Tuna paga Para valerte El de eso Pero diría Que es el forzas Los rotinos Lo típico Del Pal Coño Lo típico De la Lo de los colores Lo confundí Los colores Que no me sale Otra cosa ¿No? Otra cosa no Pero Está bien hecho Una canción Que no está Nada mal Pero que la gente La está quemando Como si no hubiera Un mañana También la he escuchado Un par de veces My enemy Mi 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 En 10 habitaciones No sé No sé Qué juego Es Ah, los del Payday Ah Wow No ha salido Este juego Este rollo Ir en sigilo Por ¿Cómo decirlo? Creo que es roguelike Es rollo Como entrar en instalaciones Y en esas instalaciones Hay criaturas Y más te vale cooperar bien Porque muchas de esas criaturas Hay que ir en sigilo No matarlas Y o te comunicas Con tu equipo O O puedes estar jodido La última vez que yo vi Algo de este juego Fue como hace Tres años O sea Tenía mucho mi Tenía muchísimo mi atención Hasta que vi que era cooperativo Y digo ya Pues son situaciones Que tienes que ir sobre Principalmente O preferiblemente En sigilo Si es el que creo que es Que lo parece Exacto Según con quién El cooperativo está guay Creo que es ese El que yo digo Pero esto lleva Fácilmente cinco años Todavía rondando por ahí Madre Tentaculitos Si eso El GT es feo Si 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 que es For Unity Ah ya está disponible Ah Fuck Si es que lo del level infinito Creo que es lo del metaverso Este de mierda Que no sé lo que quiere decir Que si Las canciones de Diana Vaya Jeff Hasta él Es que traen a él Para anunciar El Raid Shadow Legends Es como Tío Este que juego es Ah Este es de naves Vale Creo que este sí que es el Que he dicho antes El Chorus Me parece Creo No sé Si Si He puesto CH CH O R Sí Este sí es Pero bueno Que es de naves Que Que esto ya ha salido Esto es ahora mismo Un anuncio Chorus Me da los honor En VR Halo ya ha salido Y se puede jugar En el Game Pass Por cierto Salió el ayer Juego antes de ayer Pero como yo no he jugado De ningún Halo Pues no me voy a enterrar De la hueá En algún momento De jugaré todos Ya que están en el Game Pass Y tal Hello Debería aprovechar Ahora que tengo 6 meses De Game Pass Feliz Navidad Feliz Navidad Increíble Increíble Vaya fiera Dos añitos Fue en Diciembre En Diciembre En un día como hoy Cuando conseguí El partner Bajo menos Supongo O algún día antes Vaya fiera Como viene Para ver los Game Awards Y tú casi has despierto Ya ¿Tú no tendrías que Levantarte a eso De las 2 o a las 3? Ah espera Coño que está aquí Para repartir un premio El pago este Despierto desde las 11 y media Que valiente Y te viste Deathloop Deathloop Esto en todos Están nominados Prácticamente todos La cosa es que están nominados A muchos de los puestos En los mismos juegos Psychonauts Ratchet El Deathloop Returnal Están nominados Prácticamente a casi Las mismas O sea Están nominados A los mismos juegos Casi a los mismos A casi todo Vaya Game Direction Te hubiera dicho Elite X2 También Así os lo veranda ¿Cuál es vuestra porra Para el goti? Pues no lo sé La verdad Sinceramente Ajá 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 Muy bien Muy bien Retenido todo ¡Ay! Es verdad Que esto es Repartir premios así Rápidos Mejor juego de eSports League of Legends Es que lo de Lo de un premio Patrocinado por It Takes Two Ni siquiera he leído El resto No he leído El resto Wildy ¿Por qué es el único Que tiene un renombre? ¿Por qué no sale Smash Bros? Ah bueno Porque no sale este año Claro Ah Isos Empire Sí Resident Evil No sé No sé O eso O eso El Zelda A ver Eso no vale No vale Que caiga el mismo juego Si ya ha salido El Elden Ring Tendrá que poner Horror De este año Que haya sido presentado O no mirar Ese mismo año Relly Yo si dentro No hay un gazpachito O un argo No Pégale con una porra Ojalá Ojalá Tendrá este millazo Aquí Oh vaya Oh vaya Oh vaya La única parte buena De la gala Eso te me decía Que ya por fin Sale el puto Final Fantasy Este remake Ya puedes llorar Disfrutando De esa maravilla De remake Parte 1 Podrán me renuncio La parte 2 También Te digo Así como dato Cuidado No te vayas A la expansión De dominio O expansión De rotación Territorial El Majito Kun Buscar el anillo Único Alguien ha muerto Oh este es el papo Que forja En el primer trailer El que se ve Forjando Un arma O un algo Y se va haciendo cachitos Se va rompiendo Por dios El ojo tiene textura La bestia Ah este es el papo De los brazos Vale Ah no Y voy a decir Ahora esto es gameplay Pero no Madre Eso no serán flechas ¿No? No serán flechas Caja esa mierda Míralos Sekiro y Sekiro y el búho What? Ha usado la fuerza Ah que la katana O la espada La tiene en el brazo Ah Pero chiquilla No te la claves Es a ti misma Es a ti misma Ojo que es la waifu La otra Es una muñeca Es una muñeca parece Ah Venga dame fecha de salida Dame fecha de salida Toma por fin Toma por fin Igual que yo Confirma la fecha Pesado Pesado Queda Queda poquito Queda poquito Ya que se hemos terminado Guadalumpur Chuzo se ha hecho La no hate Del Hades Si si Ya Ah que miedo Un juego con los gráficos De hace 20 años Ah vale Que le echan cosas La switch Y yo no es que van a enseñar El Ghostwire también Pero no lo han enseñado Ah vale Que no quería que era un juego Juego del God of War No se La presencia invenciva completamente La presencia de Nintendo En esta gala es premiar Y no echar gotas Si es que hay presencia de Nintendo Son todos anuncios Ya veo Ya veo Next Vale Esto si parece algo Esto es otro El Scalebound Esto es otro Left 4 Dead No tiene mala pinta Pero otro cooperativo De tiros Efectivamente No tiene mala pinta No Tendrón No tiene mala pinta No tiene mala pinta No tiene mala pinta No tiene mala pinta Sin Sin 2022 Ok YouTube con los shots ¿Ya? Me quiere sonar, creo Lo que la... ¡Ah, es verdad! Coño, te enseñaron este cachito Hace nada, que era el juego de los creadores De... De... ¡Ay! Aquí venían veteranos de no sé dónde Pero otro juego le tiré los PvE ¡Oh! Bueno, pero al menos PvE No PvP Flamingos De Mayower No lo sé Pero lo anunciaron hace... Enseñaron ese teaser la entrada Hace 3 o 4 días Por cierto, increíble la decepción Que ha sido lo de Star Wars Ha sido ver Star Wars Eclipse E inmediatamente después ver Quantic Dream y decir Me cago en la puta Ha sido la mejor Mayor decepción He dicho ¡Eh! ¡La siguiente parte es del Fallen Order! ¡No! ¡Ya! ¡Pero yo quería el Fallen Order 2! Estaba viéndolo y digo ¡Uy! Vale, tiene buena pinta Pero es una peli interactiva Al menos está chulo y tal ¿No? Porque el... El de Ready Become Human Dicen que es el mejor juego que han hecho Dentro de... Eso que hacen ¡Uff! A ver, al menos no te están enseñando Rollo 800 poderes Ni pollas Vale, hay saltos Pero lo veo tan normalito ¿Cómo se llamaba este juego? Que vea yo De donde venían los... Los cadores de esta hueá ¡Oh, no! ¡Arc Riders! Eso era ¡Arc Riders! ¡Mmm! ¡Eso! Antiguos miembros de DICE De DICE Los de Battlefield ¿Eso era lo de estos? Porque hay gente más relevante ¡Oh! Sí, sí, son los de Battlefield Ah, y el juego de... Que creo que... Algo interactivo Lo que sea de Matrix ¿No? Por la peli Te comía la poronga y la cara Mi niño Lo que tú quieras Tiene que se cortó un cachito De la derecha Morfeo Es alive Me habrán dicho Que Anu Tú apareces en pantalla Y que Anu No me puedo estar quieto ¿Qué es un filme? Hace 20 años La Matrix Pusho De la batería De la filmación Y visual Efectos No podíamos imaginar Donde el estado de la arte Sería hoy Con los humanos Fotorealisticos En los virtuales Le está cociendo Un rechazo A A hecho de salir por aquí Y ver Punky Le marcó Me dejamos acá Ok Vale, eso sí Ojalá Ahí me ha rayado un poco La historia de la peli Para ver qué tal Yo ni siquiera sé Que va a ir la historia De la peli Pero iré Iré a verla Solo como Dune Madre Ya es más interactivo Esto que un juego De Quantic Dream Ya me espero Y ya me espero A que este Me la descargo Y tal Ya es tarde Ya ha pasado el hype La plaza de 60 rebus Pero a continuación Pero a continuación A la vez Un poco rara Vale Último anuncio Bueno Queda el goti Claro Y se traen al Al De The Last of Us Al No recuerdo tu nombre A ver A ver A ver A ver Quien se lleva el goti A ver Cancioncita Venga Vamos a ir tirando Palante Esta relevo Tan palante Que veo el goti Direzamente El ¿Cómo se llamaba? ¿Era Drake? No me acuerdo Neil Dragman Coño Eso Si, si Neil Dragman A ver No sé Es que no sé Es que no sé ¿Cuáles eran los nominados? Espérate Porque ya se me han olvidado Era Metroid Metroid Takes Two Deathloop Ratchet & Clank Y me falta uno Uno no Creo que me faltan dos Metroid Ratchet Re 8 Deathloop Y Psychonaut 2 Eh Pff 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 Yo diría A ver R8 Tampoco me ha parecido Tan Igual que el resto Y no quiero que se lo lleve Mercury Con el Metroid Pero el que más Han nuevo Ha hecho algo Diría Entre comillas Diría Deathloop O Psychonauts Voy a mojarme con el It Takes Two O It Takes Two O Metroid Ese es mi Y eso que no jugó Al It Takes Two Pero he escuchado también De él Pero It Takes Two Lo veo tan chico Que es como Es que no se lo va a llevar It Takes Two Es que se lo va a llevar Deathloop Es que se lo va a llevar El Deathloop Verás tú Verás It Takes Two Lo he dicho No lo he dicho PAM Vamos ahí Fares Dilo Dilo Grítalo fuerte Hay que jugarlo Grítalo fuerte Vamos ahí Míralo Di tu frase Di fucking FT O algo Yo que sé Ha roto la mascarilla Pero pavo Está nervoso Ahora han mejorado Lo que me ha borrado Ahora han mejorado Me ha dado me culpa Que salga a gritar Básicamente No te vas No te vas No te vas No te vas Dí tu frase Dí tu frase Dí tu frase Ah Es que los que más innovaban En algo Digamos que eran Es que Ha hecho un cooperativo Bastante bueno Por lo visto Muy muy bueno Deathloop Dos cartas Dos veces Bueno pero tiene que Gritar con nuevo Analizará que sea Joseph Fares Vamos a repartir El Gotti De verdad Te voy a quitar el vídeo Maravilloso Me alegro por el Fact de Oscars Fuera esto Y menos mal Que no me he quedado Despierto hasta las Cinco de la mañana Para verlo Ahora a leer Manguita Y luego A seguir con Dark Souls Ninguno me parecía Tampoco un Gotti Exactamente Eh ya hay manga Uy Ups Coño son ya Ya son ya las 1 y 20 Bueno me he despertado A las 10 y media Deathloop Y con Out 2 Por eso he dicho Digo Es que pensaba Que le iba a callar Uno de esos dos Pero visto lo visto Pero bueno Aún hace los Jujutsu Pero bueno Que poco Ah Deja de pulsar F5 Eh Ya también Pero Bueno Estoy que jugando A ver que tal Época de Covid El cooperativo entra bien Pues si Bueno muchas gracias chavales He resumido 4 horas de vídeo En 2 horas y media 2 horas y media 35 6 y 5 5 6 y 5 8 y mah Alcanza 2 7 y ma 7 y 5 6 y 5 5 6 y 5